Se da la partida del clásico Enrique Martinelli Tizón, busca la punta el Chili Moya, segundo se ubica Georgie Louis, en el tercer puesto ha quedado Pai Han, en el cuarto lugar Dr. Danny, luego marcha Fly Junior Fly, a continuación Rafis Gold, último ha quedado Invictus, faltan mil para la meta, va quedando Dr. Danny con ligera ventaja. En el segundo lugar el Chili Moya, en el tercer puesto cerca a la baranda Georgie Louis, en el cuarto lugar Pai Han, en el quinto puesto Fly Junior Fly, más atrás Rafis Gold, luego lo hace Invictus. Están en la última curva, hay pelea en la delantera, el Chili Moya por dentro y por fuera Dr. Danny, en el tercer puesto pegadito a la baranda Georgie Louis, de esta manera van ingresando a la recta final, el Chili Moya con ligera ventaja, segundo Dr. Danny, tercero Pai Han y cuarto Georgie Louis pegado a la baranda. Faltan 300 para la meta el Chili Moya en la punta, Georgie Louis se colocó a cabeza, en el tercer puesto Pai Han y cuarto Rafis Gold, faltan 150 el Chili Moya por fuera, Georgie Louis que lo hace por dentro, faltan 120, Georgie Louis entró a dominar, Georgie Louis quedó en la punta, segundo el Chili Moya y llega a la meta. El tercer puesto para Rafis Gold, luego remata Pai Han, más atrás Dr. Danny Invictus, gana el clásico Enrique Martinelli Tizón, el número 2 Georgie Louis con Martín Chuan.